El neocantismo concretamente fueron las ciudades de Heidelberg y Friburgo. Los miembros del neocantismo en sentido estricto son básicamente seis autores. En la Escuela de Marburgo el fundador es Cohen, el principal autor de la segunda generación es Nathorp y el autor de la tercera y última generación es Casiller, mientras que en la Escuela de Baden el fundador es Bindelmann, el seguidor discípulo es Rickert y el último es Lask. Como siempre empezamos por la bibliografía, en esta ocasión he traído dos libros acerca de la historia del neocantismo, dado que hay varios puntos de vista y historias que pueden solaparse o contarse en paralelo. Aquí vamos a hablar un poco acerca de los elementos previos. Seguramente no hay peor periodo de la historia-filosofía explicado en clase que este, el de la filosofía alemana de la segunda mitad del siglo XIX. No lo dije en la clase previa sobre Marx, pero ya hemos entrado con estas dos clases en la explicación de la filosofía alemana de la segunda mitad del siglo XIX, que va a ser en parte la que va a sentar la base de toda la filosofía del siglo XX. Antes de entrar en ella, vamos a dar también una clase sobre la filosofía nórdica en general, religiosa, Kierkegaard y algún filósofo ruso. Todavía tengo dudas si dar Dostoyevsky, Tolstoy o cuál dar exactamente. Bueno, dentro de los dos libros, los dos libros recomendados como historia de la filosofía neocantiana son el de Kenke, Origen y auge del neocantismo, y el de Weiser, la génesis del neocantismo. Dos libros sobre cada una de las escuelas, un libro sobre cada una de las escuelas de neocantismo. Sobre la escuela de Marburgo, el texto más interesante es el libro en dos volúmenes de Holtzey, Conan und Nathorp, mientras que sobre la escuela del sudoeste, o la escuela de Baden, el libro de Kringen y Mark Delauny, el concepto de la historia, el neocantismo en Marburgo y del sudoeste, es el más interesante. Por último, me pareció interesante recomendar un libro sobre el debate que tuvieron Heidegger y Kassirer, del que espero decir algo al final de la clase, porque de alguna forma marca el final de la historia del neocantismo. El neocantismo, al igual que la mayor parte de las filosofías de la segunda mitad del siglo XIX, tiene su final con la Primera Guerra Mundial, pero de alguna forma sobrevive en la figura de Kassirer hasta ese debate que tiene lugar en el año 29, que de hecho comienza con la pregunta siguiente. ¿Qué entiende Heidegger por neocantismo? Ese debate, que es un debate mítico, que ha sido tratado en muchas biografías y, vamos, en números de esos libros, incluso está revestido de un aura poética, dado que tuvo lugar en Davos, que era donde situó la acción de la montaña mágica Thomas Mann, el famoso diálogo entre Settembrini y Nafta, pues ha sido luego posteriormente Davos el lugar en el que se ha reunido el Foro Económico Mundial. Entonces, bueno, realmente Davos está revestido de un aura especial y el debate entre Heidegger y Kassirer, pues de alguna forma marca el tránsito desde la filosofía alemana en el siglo XIX, más o menos liberal, a la filosofía alemana en la primera mitad del siglo XX, esencialmente comprometida con el nazismo. Vale. Como digo, la segunda mitad del siglo XIX no se explica muy bien, porque básicamente el único autor que se suele explicar de este periodo es a Nietzsche. A pesar de que Nietzsche no tiene mucha influencia realmente coetánea, o sea, a sus contemporáneos apenas influye, más que a algunos escritores y demás, y no sino después de su muerte, que comienza a ser reinterpretado de diversas maneras. Ya lo explicaremos en la clase sobre Nietzsche. Pero lo que hay que recordar es que el texto que más influye a Nietzsche, por ejemplo, en su paso del famoso periodo ilustrado al periodo ya de la filosofía del martillo, es la historia del materialismo de Lange, siendo Lange, para muchos, uno de los fundadores del neocantismo, aunque el enfoque, por lo menos fisiológico, de Lange será criticado principalmente por Cohen. Así, como digo, es importante entender el contexto en el que se desarrolla esta filosofía, que estos autores, que a pesar de ser poco conocidos y casi nunca explicados, de alguna forma determinan nuestra concepción de Kant, y no solamente eso, sino nuestra forma de hacer filosofía a día de hoy. En el siglo XIX, tras la muerte de Hegel, como ya hemos visto en la clase sobre Marx, el idealismo da el paso, o el testigo, al materialismo, sobre todo con figuras como David Friedrich Strauss, con su vida de Jesús, o Ludwig Feuerbach, con su esencia del cristianismo. A ese primer materialismo político o teológico le sucede un materialismo más bien metafísico que, sostenido sobre el creciente prestigio de las ciencias naturales, pues intenta crear una metafísica materialista que explique la totalidad del mundo a partir de la materia tal y como es explicada por las ciencias naturales. Estamos hablando de personajes como Karl Vogt, Jakob Moleshot, Eugin Düring, Düring, el autor contra el que escribe Engelsub anti-Düring, Ludwig Wigner o Heinrich Cholbe. Todos estos filósofos fueron calificados por Marx como materialistas vulgares, pero si son vulgares es especialmente por su carácter metafísico. Contra esta metafísica materialista, ya en la década de los 50, comienza a articularse una alternativa, a saber, la alternativa neocantiana, la alternativa a un retorno a Kant. Esta expresión, retorno a Kant, fue puesta en boga por Otto Liebman en su texto La vuelta a Kant, publicado en el año 61. Pero ya antes de ese texto del año 61, que para muchos es el texto fundacional del neocantismo, nos encontramos con autores como Lotse, Helmholtz y Lange, que están recuperando la filosofía kantiana. Vamos a hablar ahora de Helmholtz y de Lange, vamos a dejar a Lotse para cuando hablemos de Wendelmann. Helmholtz, en su conferencia del año 50, bastante célebre sobre las investigaciones científicas de Goethe, muestra cómo la ciencia, de mediados del siglo XIX, está empezando a confirmar de manera empírica lo que para Kant eran principios a priori de la experiencia. A saber, precisamente la fisiología ha demostrado que la experiencia no es neutra, en términos teóricos, sino que toda percepción de las propiedades de un objeto está siempre atravesada por la estructura del órgano informativo. Por decirlo rápidamente, Helmholtz, si es neocantiano, es en la medida en que cree que las estructuras a priori de la experiencia, teorizadas por Kant en su crítica de razón pura, se encuentran en la fisiología humana. Por decirlo rápidamente, el carácter de las percepciones sensibles no depende tanto de las propiedades del objeto percibido cuanto del órgano a través del cual recibimos la información. Sobre todo, Helmholtz, que era químico y físico, y bueno, esta es la gran época realmente de los científicos filósofos, se apoya en el hecho de que los nervios ópticos, pero vamos, todos los que tienen que ver con los sentidos externos, no transmiten de manera fiel las propiedades externas a la conciencia. De hecho, el propio Helmholtz dice que nuestras sensaciones se relacionan con el mundo externo como si fueran símbolos, caracteres escritos o palabras articuladas. No son una copia fiel de la realidad, sino que son su interpretación o articulación trascendental. La única forma de pasar de este mundo de sensaciones al mundo de la realidad, al mundo externo, es a través de una inferencia causal. Inferimos que hay un mundo externo, más allá de nuestras percepciones, porque todo efecto tiene una causa. Ahora bien, el principio de causalidad, a saber, todo efecto tiene una causa, no puede haber sido derivado de la experiencia. ¿Cómo sabemos que todo efecto tiene una causa? Este principio no puede, insisto, derivarse de la experiencia porque toda articulación de la experiencia lo presupone. A juicio de Helmholtz, he aquí la razón del kantismo. Bien, hay ciertas estructuras a priori, como el principio de causalidad, que están presentes de manera innata en la fisiología de los órganos perceptivos. Aparte de esta recuperación fisiológica de Kant, Helmholtz es interesante porque es uno de los filósofos científicos que más subraya la diferencia entre Hegel y Kant. La mayor parte de los neocantianos van a despreciar la filosofía especulativa hegeliana en beneficio de la filosofía trascendental o crítica kantiana. Y Helmholtz lo interpreta la contraposición entre Hegel y Kant en términos de la contraposición entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Tema que también va a ser objeto de análisis y de cuestionamiento por parte de los neocantianos. A juicio de Helmholtz, el objetivo de Kant era demostrar que existían una serie de principios del conocimiento a priori que tan solo eran aplicables al ámbito del pensamiento puro, pero que no contenían ningún conocimiento positivo y real. A diferencia de Kant, Hegel cree que la totalidad del mundo físico y en general el mundo real es resultado de la mente creativa. Así, frente a la distinción que establece Kant entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales, para Hegel, según la interpretación de Helmholtz, ambas dos serían dos caras de un mismo proceso creativo, en el que el espíritu se va encarnando ahora como naturaleza, ahora como cultura. Para Helmholtz, las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, las Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften, son dos tipos de ciencias completamente distintos. La ciencia natural se sostiene sobre la inducción lógica, articulada a través del principio de causalidad, mientras que las ciencias humanas se basan en la intuición estética. Esta distinción tan fuerte o acrítica, podríamos decir, entre ciencias humanas o espirituales y ciencias naturales va a ser, precisamente, un objeto de crítica por parte de los neocantianos. Junto con Helmholtz, otro de los predecesores del neocantismo es Lange. Lange pasa a ser famoso y conocido en el siglo XIX por su libro titulado «Historia del materialismo y crítica de su significado contemporáneo». Es un libro dividido en dos partes. La primera hace una historia del materialismo desde el atomismo demócrito hasta la época de Kant. De hecho, es este libro el que populariza, de alguna forma, el uso del término materialismo para referirse a la filosofía de Demócrito y Lucipo, a pesar de que Marx había hecho previamente su tesis doctoral sobre estos dos autores. Realmente, no se empieza a comprender el materialismo en términos históricos más amplios, sino a partir de esta obra. Ahora, como digo, una primera parte, desde Demócrito hasta Kant, y una segunda parte, en la que ya no simplemente hace una historia del materialismo y de sus críticos, pues, principalmente, él interpreta a Platón como un adversario del materialismo, o a Locke y a Newton, así como a Leibniz, como adversarios también del materialismo, frente a Gassendi, Hobbes, etc. En la segunda parte, insisto, va más allá de esta historia del materialismo y hace una crítica de los materialistas contemporáneos, los autores que hemos señalado previamente, Vogt, Moleshot, Diering, Wigner y Cholbe. Y la forma en la que critica los materialistas es muy parecida a la de Helmholtz. De hecho, se apoyan los mismos datos empíricos o científicos. La fisiología de los órganos sensoriales, aunque en un primer momento parecía estar a favor de los materialistas, porque permitía explicar la experiencia sensible en términos organolépticos, se ha convertido en su principal adversario. Así, si los materialistas eran principalmente fisiólogos en la época del siglo XVIII, se produce la paradoja de que en el siglo XIX los idealistas son los que han tomado la fisiología y la han elevado hasta el ámbito filosófico. La fisiología, insisto, nos muestra cómo los órganos sensoriales no muestran la realidad tal y como es, sino que lo elaboran la materia prima de la percepción, de tal forma que la forma en que experimentamos el mundo no es exactamente como es el mundo. El ejemplo que pone Lange es, por ejemplo, el de la percepción. Vemos el mundo en tres dimensiones, pero esa tridimensionalidad está reconstruida por los órganos de la percepción y, de hecho, nuestra forma de imaginar el mundo visualmente no es una reconstrucción de la imagen bidimensional que imprime nuestra retina. Cualquier sensación, por simple que parezca, no es sino la combinación de muchos procesos diferentes articulado, todo ello, de una forma parecida a la que explicó Kant. Es más, como es sabido, hay un punto ciego en la retina que nuestro cerebro rellena a la hora de construir la imagen del campo visual. El ejemplo del punto ciego, así como la idea de que la tridimensionalidad es un artificio cerebral, a juicio de Lange, dan la razón al idealismo frente al materialismo. Las conclusiones que obtiene Lange de su debate con los materialistas, en términos fisiológicos, son muy sencillas. El mundo sensorial no es una copia de lo que está afuera, sino que es un producto de nuestra organización y de nuestros organismos y el mundo fenoménico es tan solo la imagen de un objeto desconocido, lo que Kant denominó cosa en sí. Ahora bien, esa cosa en sí nunca se puede convertir en una cosa para nosotros. Para Lange, al igual que para Helmholtz, la distinción entre fenómeno y no húmeno es una distinción que no se puede superar. Como veremos, los neocantianos, si bien van a retomar también ciertos temas de estos autores, van a criticar profundamente estas dos premisas. Por un lado, que la fisiología puede ser un método filosófico bien fundado y, por otro lado, que la distinción entre fenómeno y no húmeno es insuperable. ¿Cuáles son las características comunes a la escuela de Marburgo y a la escuela de Baden en términos filosóficos? En primer lugar, que son verdaderamente neocantianos, es decir, que no simplemente repiten la filosofía de Kant, sino que quieren ir más allá de él. Vindelvan lo dijo de una manera expresa, entender a Kant significa ir más allá de él. Así, ellos rechazaron la doctrina de la cosa en sí, que consideraban que era una doctrina incoherente e innecesaria, por lo menos la escuela de Marburgo, mientras que la escuela de Baden reinterpreta de manera muy fuerte el significado del concepto de cosa en sí, para entender por cosa en sí no un objeto puntual que imprime nuestras sensaciones o sensibilidad, sino el mundo tal y como sería comprendido en una teoría científica completa final. Por otro lado, los neocantianos también cuestionan la distinción kantiana entre sensibilidad y entendimiento. Los de la escuela de Marburgo la rechazan por completo, mientras que los de la escuela de Baden, aún subrayando la irreductibilidad de las intuiciones a concepto, critican la idea de que las intuiciones sean resultado de la impresión sensible de la cosa en sí. Uno de los elementos también que distingue al neocantismo de la filosofía kantiana es que piensan estos filósofos que la historia es una ciencia tan rigurosa como lo puede ser la física. Y que el proyecto kantiano de construir una filosofía trascendental de las ciencias debe ampliarse para ir más allá de la física newtoniana e incorporar elementos a priori de la historia. Uno de los elementos distintivos de este neocantismo frente a sus predecesores, como ya hemos dicho, es que ellos creen que la filosofía trascendental es distinta e independiente de la psicología empírica. A pesar de que Kant fue culpable en ciertos tramos de su obra de psicologismo, los libros fundamentales de Kant, entre ellos los neocantianos sobre todo van a tomar el paradigma de los prolegómena, hacen uso de un método trascendental independiente de toda la psicología empírica. Esta es una de las características también comunes, esta se podría decir que es la segunda característica común de los neocantianos. Los neocantianos no solamente van más allá de Kant, sino que son profundamente antipsicológicos. Por ejemplo, Vindelman distingue claramente entre un método genético y un método empírico. Los filósofos que se apoyan en la psicología empírica tan solo intentan justificar nuestro conocimiento desde un punto de vista genético, rastreando los antecedentes causales empíricos de nuestra forma de conocimiento. Sin embargo, el verdadero método filosófico no es este método genético, sino un método crítico que no trate sobre cuestiones de hechos, sino sobre cuestiones de derecho. No lo que pensamos o lo que conocemos, sino lo que deberíamos pensar y lo que deberíamos conocer. Tan solo a través del procedimiento crítico podemos responder a la pregunta crucial de la epistemología, que no es qué pensamos, sino cómo debemos pensar, no qué creemos, sino cómo o qué debemos creer. Así, los neocantianos reformulan de manera decisiva las tres preguntas que, según Kant, articulan su filosofía, que podemos conocer, que debemos hacer y que nos cabe esperar. También hay que decir que el antipsicologismo de los neocantianos, que va a ser también una característica, por ejemplo, de la filosofía freguiana o huserliana, es simplemente una respuesta natural a la crisis de identidad de la filosofía a finales del siglo XIX. Quiero decir, como vimos en clases previas, muchos filósofos, especialmente los espiritualistas franceses, respondieron al avance de las ciencias naturales, refugiándose en las ciencias humanas y sustituyendo el conocimiento del mundo por el conocimiento de la sociedad. Sin embargo, con el avance de la sociología y de la psicología, en la segunda mitad del siglo XIX, la filosofía aparentemente se quedaba sin objeto de estudio, porque ya no solamente la física le había robado la posibilidad de una filosofía natural, sino que también la sociología y la psicología le robaban la posibilidad de una fenomenología del espíritu. Frente a este avance imparable y aparentemente las ciencias, una respuesta natural de la filosofía consiste en decir que ella no se ocupa de cuestiones de hecho, como lo hace la ciencia, sino de cuestiones de derecho. De esta forma, la filosofía neocantiana evitaría el mal del naturalismo, es decir, la tesis de que la filosofía y la ciencia tienen el mismo método y se ocupan de las mismas cosas, aunque sea con diversos grados de abstracción. Los neocantianos, a pesar de criticar a los naturalistas, comparten con ellos una fuerte desconfianza hacia la metafísica especulativa. Es decir, los neocantianos creen que es imposible deducir a priori un conocimiento suprasensible de lo real, como por ejemplo pensaba Hegel. A medio camino entre el método inmanente naturalista y el método trascendente especulativo, los neocantianos defenderán lo que ellos denominarán método trascendental. La expresión trascendental en Kant tiene un montón de significados realmente, pero no es hasta que aparecen los filósofos neocantianos que se fija el significado que tiene para el presente. La filosofía trascendental o el método trascendental es aquella filosofía que no simplemente se atiene a los hechos ni simplemente se eleva a los principios deducidos a priori, sino que busca una vía intermedia entre la inmanencia y la trascendencia. Para Cohen, el método trascendental tiene dos momentos. En un primer momento, el filósofo parte de un hecho. Paradigmáticamente, en la epistemología, el filósofo parte del hecho de la ciencia y, a partir de ese hecho, investiga cuáles son las condiciones que hacen posible la existencia de ese hecho. Frente a este enfoque, podríamos decir, factual, el enfoque de la escuela de Baden es teleológico o normativo. Vindelman y Rickert parten de ciertos objetivos, por ejemplo, el objetivo de la verdad en epistemología o el objetivo de la belleza en estética o el objetivo del bien en ética. Y, a partir de esos objetivos o de esas normas de conducta, se realiza un análisis filosófico de en qué consiste la validez de esos valores y mediante qué procedimiento se podrían alcanzar esos objetivos teleológicos. Otra de las características comunes a ambas escuelas, la escuela de Marburgo y la escuela de Baden, es su culturalismo. El objeto privilegiado del método trascendental es la cultura. Esta cultura se puede dividir, según la división clásica kantiana, en epistemología, ética y estética. Los filósofos de Marburgo estarán más interesados por la epistemología, concretamente por la filosofía de la física y las matemáticas, mientras que los neocantianos de la escuela del sudoeste o de la escuela de Baden estarán más centrados en lo que hasta entonces era parte de la ciencia de la ética, es decir, las ciencias humanas, lo que ellos denominarán Geisteswissenschaften, las ciencias del espíritu. Otra de las características comunes de las dos escuelas neocantianas es su metodologismo o cientificismo. Es decir, ellos entienden que la filosofía de la ciencia no simplemente tiene que repetir los resultados doctrinales de la ciencia, de los conocimientos de última generación científicos, sino que tiene que analizar en qué consiste la metodología de esas ciencias. Así, la filosofía de la física neocantiana no tratará sobre conceptos tales como el de fuerza, materia o electrón, sino sobre el método que permite a la física obtener resultados acerca de la materia, la fuerza o el electrón. El objetivo de la filosofía de la física no consiste en repetir dogmáticamente los resultados doctrinales de la ciencia, sino analizar cuál es su método y cuáles son las leyes que regulan el conocimiento del campo de estudio al que se dedica. Del mismo modo, la filosofía neocantiana, la historia, no simplemente establece una tecnología de cuál va a ser el futuro o por qué, de manera necesaria, sucedieron ciertos eventos en el pasado. La filosofía neocantiana de la historia lo que hace es analizar principalmente cuál es la metodología del historiador, cómo el historiador tiene una metodología propia que es distinta de la del físico o del psicólogo. Por decirlo rápidamente, los neocantianos son los primeros que enfatizan que la filosofía es una disciplina de segundo orden, que no se ocupa del conocimiento en el mismo nivel de complejidad o abstracción que la ciencia, sino que se eleva a un segundo orden en el que la ciencia no se contempla desde el punto de vista de sus doctrinas puntuales que van cambiando, sino desde el punto de vista de su método que es permanente. Las doctrinas físicas pueden ir cambiando de época en época, pero hay un método que pervive a través de las diversas revoluciones científicas. El método, a juicio físico, a juicio de los neocantianos es el mismo en Newton, que en Einstein, que en Schrödinger, pongamos por caso. Y eso es lo que unifica precisamente el campo científico o los diversos campos científicos, no la doctrina sino el método. Y el objetivo de la filosofía consiste en analizar ese método, no asumir acríticamente las últimas novedades de la ciencia y, a partir de ellas, intentar construir una metafísica cientificista a la manera del último Kant o de los materialistas vulgares de la segunda mitad del siglo XIX. Insisto, no se trata de derivar a priori conceptos tales como el de materia o vida, sino mostrar por qué esos conceptos son centrales para disciplinas tales como la física y la biología y cómo son centrales desde el punto de vista tanto más bien metodológico que doctrinal. Una de las cosas que diferencia, pero que también une a ambas escuelas, es el análisis de la validez objetiva de los teoremas científicos. Por decirlo rápidamente, los filósofos de Marburgo principalmente se centraron en la cuestión de la objetividad, mientras que los filósofos de Baden se centraron en la cuestión de la validez. Para los filósofos de Marburgo la objetividad consiste básicamente en la legaliformidad, en la adecuación de un objeto a una ley, mientras que los filósofos de Baden, los filósofos del sudoeste, principalmente analizaron la cuestión de la validez de los valores. En ambos casos, el principal problema al que se enfrentaron estos filósofos neocantianos es lo que en época se llamaba la cuestión de la trascendencia, es decir, cómo, partiendo desde un punto de vista kantiano, que además hace abstracción de la cosa en sí, podemos dar cuenta de la existencia del objeto con independencia del sujeto. Quiero decir que, ¿cómo podemos ser neocantianos y rechazar el concepto de cosa en sí sin caer en Hegel? En la idea de que, en última instancia, la totalidad del mundo es inmanente a la propia conciencia y es creada por ella. ¿Qué significa, es la pregunta que se plantea a los neocantianos, que el objeto sea independiente de nuestro conocimiento y que proporcione el estándar de verdad a partir del cual se mide la validez de nuestras teorías? En ambos casos, los neocantianos criticaron la llamada teoría de la copia, según la cual el conocimiento es verdadero o es válido en la medida en que se adecua como una copia a su original. Por último, la última gran característica de los neocantianos es que son grandes historiadores de la filosofía y son, de hecho, los primeros filósofos después de Kant, perdón, de Kant de Hegel, que vinculan filosofía e historia de la filosofía. Hasta entonces, ambas disciplinas, por así decir, estaban completamente desvinculadas. Es en Hegel, por su concepción evolutiva de la historia de la filosofía vinculada con el desarrollo del espíritu, que la historia de la filosofía es esencial para comprender el desenvolvimiento temporal e histórico de la propia filosofía. Frente a ese enfoque especulativo o idealista, a pesar de que los neocantianos también se llaman asimismo idealistas, los neocantianos inauguran un nuevo tipo de historia de la filosofía a saber la historia de los problemas. No se trata tanto de explicar en la historia de la filosofía las teorías principales de los autores, sino cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron. Por decirlo rápidamente, los neocantianos fueron los primeros que expresaron la idea de que la unidad de la filosofía no es una unidad doctrinal, porque no todos los filósofos dicen lo mismo. Es como cuando a uno le preguntan, ¿y qué dice la filosofía acerca de la materia? Pues una cosa dice Platón, otra cosa dice Heráclito, otra cosa dice Demócrito, otra cosa dice Marx. Y esta es la aparente paradoja de la filosofía, que tiene una pretensión de conocimiento absoluto y, sin embargo, no es capaz de ponerse de acuerdo para decir de manera resumida cuál es su posición acerca de un tema. La unidad de la filosofía no es una unidad doctrinal, porque no todos los filósofos tienen la misma doctrina, pero tampoco es una doctrina metodológica, porque Kant no sigue el mismo método que Nietzsche, Nietzsche no sigue el mismo método que Schopenhauer, Schopenhauer no sigue el mismo método que Bruno Bauer, en fin. Cada filósofo hace la filosofía con el contenido y la forma que le apetece. Pero hay una serie de problemas o de preguntas que son invariantes a lo largo de la historia y la filosofía. Y son los neocantianos los que subrayan esa cuestión, que la unidad de la filosofía no es una unidad doctrinal o metodológica, sino polémica o problemática. Es el problema del ser, el problema de la verdad, el problema de lo uno y lo múltiple, el problema del bien, que permanece invariante a lo largo de todas las filosofías. Toda gran filosofía se enfrenta, de alguna forma, a esos problemas. Esta idea, la idea de una Problemgeschichte, es inaugurada por Wichel Bindelmann. Bien, vamos a entrar ya en la Escuela de Marburgo, cuyo principal autor es Hermann Cohen. Hermann Cohen pasa la historia, sobre todo, por ser el principal filósofo judío de la primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XIX. Pero vamos a hacer abstracción de su obra, la reinterpretación que hace del judaísmo, para centrarnos en su trabajo neocantiano, principalmente en sus tres obras magnas, la lógica del conocimiento puro, la ética de la voluntad pura y la estética del sentimiento puro. Junto con estas tres obras magnas, las obras más influyentes de Cohen son la teoría de la diferencia de Kant, que fue editando y haciendo sucesivas reediciones, y su libro, el principio del método infinitesimal, en el que aborda las cuestiones de matemáticas. En cuanto a Nathorp, vamos a presentar a los autores y luego comentaremos algo de general sobre su pensamiento. Si Cohen se centró principalmente en la reinterpretación de Kant en estos términos que hemos explicado brevemente, Nathorp principalmente pasó a la historia por su reinterpretación de Platón. Es Nathorp el primero que fija en su obra La teoría de las ideas de Platón una adaptación rigurosa de los diálogos. La división que tenemos a día de hoy de diálogos de juventud, diálogos de época media, los de la época de la revisión y la época ya tardía, es una catalogación que principalmente es fijada por Nathorp. Nathorp no solamente data los diálogos de Platón, sino que también ofrece una lectura novedosa y crítica de las ideas de Platón, no como ideas situadas en un mundo trascendente, sino como ideas que tienen una función trascendental. Cualquier explicación no dogmática ni loca de Platón a día de hoy, en parte parte de las ideas de Nathorp. Junto con esta reinterpretación de los clásicos, Nathorp también ofrece un punto de vista original acerca de la filosofía y de la física de su época. Principalmente lo hizo en una obra del año 1910 titulada Los fundamentos lógicos de las ciencias exactas, en la que ofrece una filosofía de la aritmética, la geometría y la física, en debate con otras escuelas del momento. Por último, el autor de la tercera generación de la Escuela de Marburgo, principal, es Kassirer, que tiene dos momentos. Un momento previo a la Primera Guerra Mundial, en el que sus obras están centradas principalmente en cuestiones de historia, filosofía y de epistemología. Muy señalamente, su obra El problema del conocimiento, en el que hace una historia del problema del conocimiento a lo largo de la filosofía, desde el Renacimiento hasta Kant, y su obra sobre la teoría de relatividad de Einstein, del año 21. Es posterior a la Primera Guerra Mundial, pero sigue imbuida en una mentalidad pre-Primera Guerra Mundial, de alguna forma. De hecho, esta obra de Kassirer, la teoría de relatividad de Einstein, del año 21, es la primera reinterpretación filosófica idealista de la teoría de la relatividad. A partir del año 21 en adelante, Kassirer va más allá de la filosofía neocantiana y se propone construir una filosofía de las formas simbólicas, hablaremos de ella al final de esta clase. Bien, ¿cómo conciben la filosofía los filósofos neocantianos de la Escuela Marburgo? Pues como una filosofía basada en el método trascendental. Como hemos dicho, el método trascendental tiene dos pasos. Un primer paso, en el que un filósofo se dedica a buscar un hecho indubitable de la cultura. Así, la filosofía de la ciencia comienza con el hecho de la ciencia, la filosofía práctica comienza con el hecho del orden social y la estética comienza con el hecho de la creación artística. Una vez identificado ese hecho de la cultura, en un segundo paso, el filósofo trascendental tiene que ir más allá de la recopilación de datos acerca de ese hecho para identificar aquellos aspectos de esa área de la cultura que hacen posible su validez objetiva. Es decir, cuáles son las leyes o la forma de esa área de la cultura. Aquí el modelo es el de Kant en sus prolegómenas. En ese libro Kant dice que el método trascendental, tal y como lo aplicó, consistió en tomar el hecho de la física newtoniana y, a partir de él, buscar cuáles son sus leyes o sus formas fundamentales, en qué consiste su fundamentación filosófica. No basta con la mera axiomatización de la ciencia, por ejemplo, como puede hacer un Mario Bunge, sino que una vez axiomatizada la ciencia de la que se parte, el filósofo tiene que hacer también una historia, un rastramiento genético de cómo esas leyes y esos conceptos que están reificadas o axiomatizadas en esa disciplina científica han ido surgiendo y cómo es posible que, a través de esos conceptos y de esas leyes, conozcamos los objetos, o sea, una historia que cuente la génesis de los conceptos científicos, o artísticos o éticos. Por último, una vez realizada la axiomatización de la disciplina y su historiografía, se requiere un último paso trascendental a saber mostrar cuál es el papel o el lugar que ocupa ese área de la cultura en el marco genérico de la cultura en sus términos más universales. Es decir, el método trascendental también debe mostrar cuál es la unidad de la cultura. Así, una filosofía de la aritmética debe mostrar cuál es el papel que desempeñan las leyes de la aritmética en relación a la geometría y el análisis, es decir, cuál es el papel que desempeña la aritmética dentro de la matemática. Y, a su vez, una filosofía de las matemáticas debe mostrar cuál es el papel que desempeña la matemática en relación a la ciencia natural. Y una filosofía de las ciencias naturales debe mostrar cuál es el papel que desempeña esa ciencia o ese tipo de ciencias en relación a la cultura en sentido amplio. El método trascendental es un método circular, pero la circularidad del método trascendental no es viciosa, sino virtuosa. Es decir, cuando el filósofo parte del hecho, ya de manera implícita ha reconocido eso como un hecho, porque ha presupuesto una serie de criterios de validez objetiva. El objetivo de la filosofía trascendental no es ofrecer información nueva sobre ese hecho, sino explicitar, mediante la reflexión trascendental, cuáles son los criterios que convierten a ese hecho en algo válido y objetivo. Por lo tanto, estamos ante un método que no es escéptico, que no es revisionista y que tampoco se preocupa por la cuestión de la certeza. Parte de un hecho que no cuestiona y lo único que hace es mostrar o explicitar, mediante la reflexión trascendental, cuáles son las condiciones de posibilidad de ese hecho. Así, no hay espacio para una revisión radical de los hechos de la cultura ni tampoco para un escepticismo acerca de su validez. Se presupone que es válido y se explica por qué lo es. Ahora bien, aunque el método trascendental no es revisionista ni escéptico, el filósofo trascendental sí que puede tomar partido en las cuestiones disputadas de un determinado campo cultural. Es decir, el filósofo no es un mero espectador imparcial de la cultura, sino que puede tomar partido. En concreto, por ejemplo, Cohen tomó partido a favor de los métodos infinitesimales sobre los métodos de límites en el cálculo o abogó por la mecánica de Hertz en detrimento de la mecánica de Newton o abogó por la democracia liberal en detrimento de la monarquía. Y no lo hizo como un mero opinador, sino que lo hizo en tanto que filósofo trascendental que una vez que ha estudiado la axiomática y la historiografía de un determinado campo cultural, se da cuenta de que en las cuestiones disputadas una de las partes es más acorde con el método, la génesis y la axiomática de ese campo. A juicio de Cohen, el método infinitésimo es más acorde al campo del cálculo que el método de límite. O la democracia liberal es más acorde al campo político que la monarquía. Y así sucesivamente. Los resultados prácticos, podríamos decir, políticos, del filósofo no son ocurrencias, sino que son resultados de ese análisis trascendental. El objetivo en última instancia del análisis de la cultura metodológico y cientificista es el análisis de la experiencia. Pero esa experiencia no se debe concebir en términos psicologistas. Lo dice claramente Cohen en su libro sobre el problema del conocimiento en Kant. El método trascendental no investiga los principios de la razón humana, sino el fundamento de la ciencia que condiciona la validez científica. Las ciencias no se encuentran en la mente, sino ahí afuera, en los libros. Nos encontramos aquí, en el neocantismo, con una concepción radicalmente novedosa de lo a priori. Lo a priori no es lo mismo que lo innato en la mente. Lo a priori es lo que ha quedado objetivado históricamente en las disciplinas científicas con su desarrollo metodológico. La experiencia consiste principalmente en el conocimiento científico. Y aquí vemos el cientificismo fuerte de los neocantianos. Hay que distinguir, dice Cohen, entre un a priori metafísico y un a priori trascendental. El a priori metafísico es la estructura básica de nuestro pensamiento que se puede escribir o descubrir mediante la introspección o el estudio empírico. Ahora bien, ese a priori metafísico es irrelevante para el filósofo trascendental, salvo que esté haciendo filosofía de la psicología, cuyo método es la introspección. Frente a este a priori metafísico, el a priori trascendental no tiene nada que ver con la mente, sino que tiene que ver con los aspectos objetivos de la ciencia que permiten que los teoremas del científico sean válidos y objetivos. Para los neocantianos, el hecho de la cultura y, por tanto, también el hecho del arte o de la ciencia no es un hecho estático o inamovible, sino que es un hecho dinámico. Por decirlo en términos de Nator, los hechos de los que parte el filósofo trascendental no son factum, no son hechos, sino que son theory, son haciéndose. La ciencia y el arte y la cultura en general se están constantemente relaborando y la filosofía siempre toma el tren ya en movimiento o en marcha. Se hace filosofía in medias res. Kant hizo la filosofía que le tocaba por su época dado el desarrollo de las ciencias en el siglo XVIII. Es decir, Kant no podía, sino, como buen filósofo, ser newtoniano. Sin embargo, dado el desarrollo de la mecánica clásica y, posteriormente, de la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad, no es posible seguir manteniendo las premisas kantianas. Es necesario actualizar constantemente la ontología y la epistemología conforme se van desarrollando los diversos campos científicos. El problema al que nos enfrentamos es el del relativismo. Si lo que dijo Kant en el siglo XVIII es correcto para el siglo XVIII y, sin embargo, se puede decir lo opuesto en el siglo XX, ¿acaso no estamos ante un relativismo histórico completo y total? Para el neocantismo, esta tesis fuerte no implica el relativismo porque, a juicio del neocantismo, hay unas leyes objetivas que regulan la transformación de la cultura. Es decir, la evolución que se ha dado desde Kant hasta los neocantianos, desde Newton hasta Einstein, no es una transformación arbitraria, sino que es una transformación que, a su vez, está regulada por leyes científicas, leyes científicas explicitadas a través de la historiografía. Los cambios en una determinada área cultural son objetivamente válidos en la medida en que también están reguladas por leyes. Así, los neocantianos se alejan del fantasma del relativismo y subrayan el carácter progresista que tiene la cultura. La cultura y la ciencia y el arte van perfeccionándose conforme va pasando el tiempo y no de manera arbitraria, sino conforme a leyes, normas, regulaciones. Bien, ¿en qué consiste la teoría del conocimiento de la Escuela Marburgo? La epistemología de la Escuela Marburgo supera principalmente en la validez objetiva que tiene la ciencia. Esa validez objetiva consiste en la objetividad, es decir, en la independencia de los objetos científicos respecto de los sujetos que realizan la ciencia, la verdad de los teoremas y la relación con los objetos como entidades trascendentes. Una teoría de la validez objetiva debe ser también, por lo tanto, una teoría de la trascendencia que muestre en qué sentido los objetos son independientes de nosotros y son al mismo tiempo un estándar de conocimiento para nosotros. Los objetos existen sin nosotros, pero nosotros no podemos conocer el mundo sin ellos. La alternativa que ellos rechazan, evidentemente, es la del dualismo fenómeno-nómeno. Los objetos no existen ahí afuera con independencia de nosotros, con independencia de toda subjetividad. La teoría que ellos afirman es la de identificar objetividad con legaliformidad. El objetivo es aquello que tiene forma legal o normativa, aquello que está regulado por leyes. Las teorías científicas, como las de Newton, por ejemplo, o la de Einstein, se van desarrollando, adaptando y abandonando conforme la ciencia avanza. Esta evolución científica, como ya hemos dicho, tiene un carácter progresista o progresivo y, no obstante, regulado por leyes. Aquello que hay de común en Einstein y en Newton es el método científico que prescribe y que va obligando a realizar esos cambios. Es precisamente ese método científico el que da unidad al mundo, por decirlo rápidamente, o por lo menos a ese campo de la cultura. La unidad del conocimiento físico viene dada por la metodología aplicada por los físicos en ese campo. El método científico no simplemente extrae resultados puntuales en un determinado periodo, sino que también prescribe la constante perfección de las disciplinas. La legaliformidad está vinculada con la permanencia. Es decir, las apariencias cambian, pero las sustancias permanecen, los planetas se van moviendo, pero las leyes de Kepler se permanecen y las teorías científicas van y vienen, pero el método permanece. La idea de que hay una validez objetiva y de que el objeto es trascendente al conocimiento está para los neocantianos intrínsecamente vinculada con la idea de un ideal regulativo, a saber, la idea de una ciencia total, final, que daría cuenta en un futuro de todos los fenómenos que compone el mundo. Evidentemente, esa ciencia total, final, todavía no se ha dado. Las ciencias que tenemos en el presente son revisables y están en constante revisión. Pero el criterio de su revisión no solamente es metodológico, sino, en última instancia, teleológico. Buscamos, en última instancia, una teoría del todo y revisamos nuestras teorías del presente en relación a ese ideal regulativo que queremos alcanzar. Ahora bien, ese objetivo de una teoría del todo es, a juicio de los neocantianos, inalcanzable. Son los neocantianos los que subrayan esa paradoja kantiana de que, al mismo tiempo, el conocimiento del mundo es algo necesario e imposible, porque el mundo es una idea límite que, analizada desde el punto de vista especulativo, ofrece resultados contradictorios, de tal forma que el mundo, al mismo tiempo, finito e infinito, tiene entidades atómicas y no las tiene. Nos enfrentamos, por lo tanto, a la cuestión de que, para los neocantianos, la tarea del conocimiento es una tarea infinita. Siempre hay... Cuanto más se sabe, más se ignora. Siempre, cualquier teoría científica, por perfeccionada que esté, siempre se puede perfeccionar todavía un poquito más. La teoría final, postulada por la epistemología, es una suerte de límite hacia el que tiende el conocimiento como si este fuera una asíntota. La trascendencia del objeto, la idea de que el objeto es independiente de nosotros, no consiste sino en esa inalcanzabilidad de la teoría del todo. Esto es, en la medida en que siempre podemos saber más acerca de las cosas o de los objetos, esos objetos siguen siendo independientes de nosotros. La independencia epistemológica del objeto no consiste en que preexista nuestro conocimiento, sino que ese objeto es algo postulado al final de nuestras teorías que nunca llegamos a aprender. Es precisamente a través de esta visión genética del conocimiento que podemos cobrar conciencia de lo que es la trascendencia del objeto. El objeto es independiente de nosotros, pero lo requerimos como criterio de validez en tanto que ese todo que se busca pero que nunca se alcanza. Los neocantianos también subrayaron la importancia de las matemáticas dentro de la ciencia natural. Si la validez objetiva estriba precisamente la legaliformidad, no hay disciplina que sea más plástica para expresar leyes que la matemática. La matemática la comprenden los neocantianos de la Escuela de Marburgo como la ciencia o disciplina de las relaciones. Una ley lo único que hace es establecer una serie de relaciones invariantes entre términos. Si no hay objetos sin leyes y estas leyes no se pueden expresar sino en lenguaje matemático, ahí se ve perfectamente la relación muy estrecha que existe entre ciencia y matemática. Ahora bien, más importante que la matemática es la idea de la legaliformidad expresada proposicionalmente. Para los neocantianos, como para buena parte de los filósofos de la lógica de finales del siglo XIX, las proposiciones son previas a los conceptos. Cohen sintetizó estas dos doctrinas en una famosa revisión de la sentencia de Galileo. Si Galileo dijo que la naturaleza es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas, Cohen, quien subrayaba que lo a priori no está en la mente sino en los libros, dijo que el libro La naturaleza está escrito no en matemáticas sino en oraciones. La sintaxis de esas oraciones son los principios a priori del conocimiento explicitados por la filosofía trascendental y su vocabulario son las matemáticas. Los neocantianos de la escuela de Marburgo también se caracterizan por su rechazo de lo dado, lo que Wilfried Sellars, un filósofo analítico de la segunda mitad del siglo XX, llamará el mito de lo dado. La idea de que hay un conocimiento que no se puede deducir de ninguna premisa previa sino que está arrojado o ofrecido por la sensibilidad. Para los neocantianos de la escuela de Marburgo, como ya hemos dicho previamente, intuición y concepto son básicamente lo mismo. Los conceptos piensan los objetos desde el punto de vista legal y forme mientras que la intuición simplemente contempla al objeto como un objeto completo. lo intenta pensar precisamente en tanto que objeto consumado, objeto de un estudio, objeto de estudio de una ciencia total o final. Uno de los elementos que distingue la escuela de Marburgo de Kant es que ellos no conciben las proposiciones o los juicios en términos sintéticos. Se sentían muy incómodos con la idea kantiana de que un juicio es una síntesis de un concepto y una intuición porque sugiere esta concepción del juicio que el entendimiento tiene una labor puramente pasiva, es decir, que lo único que hace es sintetizar dos realidades previas, la conceptual y la sensible. Frente a esta énfasis de Kant en la síntesis como elemento central del juicio, los neocantianos, especialmente Cohen, subrayarán que el entendimiento no solamente sintetiza sus contenidos judicativos sino que también los genera o los produce. Por decirlo en términos de una famosa fórmula neocantiana, los objetos no son dados geben sino que son elaborados, aufgegeben o son dados como una tarea, son elaborados por el pensamiento como materia que se formaliza a través de las categorías de las trascendentales. En su libro Sustancia y Función Cohen ataca la doctrina o el mito de lo dado atacando un concepto, una concepción, una doctrina relacionada. La doctrina según la cual los conceptos son meramente abstracciones a partir de las intuiciones. Esta es la concepción clásica, por ejemplo, empirista de los conceptos. Un concepto simplemente de una abstracción de un conjunto de intuiciones sensibles previas. Para la escuela de Marburgo no tiene sentido pensar los conceptos como extracciones de intuiciones porque tan solo algo pensable puede justificar un pensamiento. Todo conocimiento se refiere o se justifica en relación a otros conocimientos. No existe un elemento extra-conocitivo que dé razón o cuenta de lo que pensamos o de lo que conocemos. Por decirlo rápidamente, la verdad de nuestras proposiciones enunciadas no consiste en la adecuación del pensamiento a la cosa, lo cual sería caer en la teoría de la copia, sino en la relación que mantienen ciertas proposiciones con otras. En Casirer, esta crítica del mito de lo dado y esta crítica de los conceptos como abstracciones va a la mano de la crítica del atomismo epistemológico, la idea de que los conceptos se pueden referir o contrastar con la experiencia uno a uno. Casirer, en concreto, muestra cómo en toda experiencia, por simple que ésta sea, siempre hay varios conceptos en juego o juicios. De esta forma, la defensa o la crítica del mito de lo dado va a la mano de lo que tradicionalmente se conoce como el holismo semántico, la idea de que uno no puede comprender un concepto sin su relación con otros y que la verdad o el contenido de un concepto no consiste en su referencia sino en su sentido, es decir, en la diferencia que mantiene con otros conceptos o relación de identidad. Una de las características de la escuela Marburgo que ellos más subrayaron es su idealismo, un idealismo que es completamente distinto del idealismo que hemos visto, por ejemplo, en Hegel, en Fichte o en Schelling. El idealismo ellos lo entienden en cuatro sentidos. En primer lugar, el idealismo defendido por la escuela Marburgo es un idealismo trascendental, es decir, un idealismo que se opone al naturalismo, siendo el naturalismo aquella visión según la cual la filosofía y la ciencia tienen el mismo método y tratan sobre las mismas cosas. Como hemos visto, esto no es así para los neocantianos. En segundo lugar, el idealismo afirma que existen principios a priori sustanciales que hacen posible la experiencia. En este sentido, el idealismo se opone al empirismo. En tercer lugar, el idealismo de los neocantianos afirma que la objetividad de los contenidos de nuestro conocimiento estriba principalmente en su legaliformidad, es decir, en que están regulados por leyes o tienen formas legales, normativas. En este sentido, el idealismo se opone al realismo, es decir, la disciplina o la corriente filosófica que toma el concepto de objeto como primitivo. Para los idealistas, en este sentido del término, el objeto no es un concepto primitivo, sino que es un concepto elaborado, no es algo dado, sino elaborado por el entendimiento. En último lugar, en cuarto y último lugar, los neocantianos se reivindican como idealistas en oposición al sensualismo, es decir, defienden que nuestras teorías empíricas hacen uso de conceptos teóricos que no refieren a ninguna realidad, sino que tienen un contenido puramente ideal. Por decir rápidamente, conceptos como el de fuerza, energía o espectro lumínico no se pueden reducir a conceptos sensibles como el de color, textura o forma. Así, el idealismo neocantiano se opone tanto al naturalismo como al empirismo, como al realismo, como al sensualismo, siendo distinto del idealismo especulativo o absoluto hegeliano. En tanto que antipsicologistas, los neocantianos de la Escuela de Marburgo se preocuparon mucho de distinguir la psicología de la lógica o de la teoría del conocimiento, la erkenis teogui. La psicología, a juicio de los neocantianos, se ocupa principalmente de los actos del conocimiento, mientras que la lógica o la teoría del conocimiento se ocupa del contenido. Ese contenido es independiente del pensamiento porque no es un producto del pensador sino que es algo que está dado en los libros, precisamente. Hay que distinguir, como hacía Kant, entre una lógica trascendental que identifica los conceptos y los principios a priori que hacen posible la experiencia y una lógica formal que meramente explica cuáles son las reglas de operación de los conceptos entendidos desde un punto de vista simbólico. Según esta distinción, la lógica formal es formal en la medida en que abstrae de todo contenido. Para Kant ese contenido está suministrado por la sensibilidad. Sin embargo, para la escuela de Marburgo, como hemos visto, sensibilidad y entendimiento no se distinguen. Una intuición es a un concepto lo que una función es a una ley. Esa es la comparación que hace, por ejemplo, Nathorp. Según el método trascendental, la única forma que tiene un filósofo para discernir cuáles son las reglas de operación simbólicas es reflexionando sobre ciencias concretas, es decir, apelando a la lógica trascendental. Por lo tanto, según la filosofía neocantiana, la lógica formal, el principio de identidad, de tercio excluso o el principio de no contradicción, las leyes que regulan los operadores de conjunción, disyunción o inclusión o condicional, son dependientes de la lógica trascendental, es decir, del análisis de las ciencias. Por decirlo rápidamente, el principio de no contradicción no es independiente del método trascendental que analiza cómo funcionan las matemáticas o la física o la química, y es precisamente mediante la reflexión trascendental que llegamos por abstracción, si se quiere, a la lógica formal. Hay tres tipos de filosofías de la lógica, según Nathorp. Está el formalismo, que piensa que la lógica no trata de ningún contenido, esta es la visión que en parte estaba en Kant y que en parte está en Whitehead y Russell. Según esta visión formalista o logicista, la lógica no se ocupa de ningún contenido cognoscitivo, sino simplemente de las formas o de los símbolos y de sus operaciones, sin referencia a nada concreto. Junto con el método formalista está otro método criticado por los neocantianos a saber, el llamado método regresivo, según el cual se postula una serie de leyes de manera semi-inductiva y buscamos psicológicamente, regresivamente, cuáles son las estructuras cerebrales que las justifican. Por decir, realmente, el método regresivo busca cuál es la neurona o en qué sección del cerebro se encuentra el principio de una contradicción. Evidentemente, esto es un objetivo ridículo a juicio de los neocantianos frente al formalismo y al método regresivo psicologista, la visión de la escuela Marburgo es que la lógica tiene un contenido a saber, la forma general de la experiencia. Toda experiencia que sea una experiencia para un sujeto debe estar articulada bajo principios tales como identidad, tercio-excluso o no contradicción, etcétera, etcétera. Evidentemente, para los filósofos de la escuela de Marburgo la psicología no es una verdadera ciencia, sino una especie como de pseudo-disciplina muy despreciada por ellos, igual que prácticamente por todos los filósofos hasta prácticamente el siglo XXI. Bien. ¿Cuál es la posición de los neocantianos de la escuela de Marburgo en relación a las ciencias naturales? Esta posición está expresada principalmente en la introducción que escribe Cohen a la tercera edición de la historia del materialismo de Lange. Aquí se ve la conexión que existe entre Lange y Cohen. Lange fue el director de la tesis doctoral de Cohen. Y a pesar de que Cohen critica duramente el método fisiológico de Lange y de Helmholtz, la influencia es bastante decisiva y muchos creen que la escuela de Marburgo en realidad la funda Helmholtz. Perdón, Lange. En esa introducción Cohen no simplemente alaba a su maestro, sino que intenta actualizar el debate que él mantenía con los materialistas de su época. Así Cohen cree que si los materialistas y los idealistas disputaban a mediados del siglo XIX sobre la disciplina de la fisiología, la disciplina que hoy es el campo de batalla entre materialistas e idealistas ya no es la fisiología sino la física y muy señaladamente las teorías electromagnéticas. Así, Cohen en esa introducción ofrece una interpretación idealista del electromagnetismo desde Faraday y defiende principalmente los principios de mecánica de Hertz. Esta visión idealista del electromagnetismo, es decir, el electromagnetismo postula campos electromagnéticos que aun siendo ideales no son menos reales, es decir, aun siendo ideales por contrapuesto a lo material, son reales, es decir, pertenecen al mundo empírico, vamos, físico. Esta visión idealista del electromagnetismo y de la mecánica se completa en dos libros publicados en el año 1910 por Natorp y Carl Sitter donde se da cuenta de todas las disciplinas físicas de su época, principalmente la mecánica, la termodinámica y se da cuenta en términos idealistas de conceptos tales como el de más energía, espacio o tiempo, así como una interpretación del atomismo que en época se consideraba materialista por la influencia que había tenido desde Demócrito y Lucipo. Son los neocantianos los que subrayan que el concepto de átomo que tenían Demócrito y Lucipo no tiene nada que ver con nuestro concepto de átomo moderno, es decir, se puede ver perfectamente a un filisteo a la legua, o sea, un filisteo es el que habla de la cultura sin haber tenido contacto con ella, ¿no?, frente al fariseo. El fariseo es el que aun conociendo la cultura no la cumple, ¿no?, o sea, el que aun sabiendo peca y el filisteo es el que como no tiene ni puta idea pues peca sin saber. Pues a un filisteo se le pilla muy rápidamente cuando diga que el mayor filósofo materialista o cientificista de la antigüedad era Demócrito. El concepto de átomo de Demócrito no tiene nada que ver con el concepto de átomo moderno, para empezar, porque lo llamaron ad homos porque a juicio de Demócrito y de Lucipo los átomos son indivisibles, mientras que la esencia de la física de partículas contemporáneas es que el átomo vaya si es divisible. Vale. Entonces, más allá de la reinterpretación idealista del atomismo, sobre todo me parece interesante subrayar el libro del año 21 de Cassirer, La teoría de la relatividad de Einstein. La reinterpretación que ofrecen los miembros de la escuela Marburgo de la física de su época se sostiene sobre varias notas. En primer lugar, muestran cómo la ciencia de su época apoya claramente el idealismo en detrimento del materialismo, resaltan cómo hay ciertos cambios conceptuales dentro de la física y que, no obstante, hay una legaliformidad en esas modificaciones y también interpretan filosóficamente los teoremas de la física de su época a la calor o a la luz de la teoría de la validez objetiva. A juicio de Cohen, tal y como lo expresa en la introducción al libro de Lange, los trabajos recientes del electromagnetismo socavan profundamente las teorías sensualistas o materialistas y apoyan y estas teorías del electromagnetismo muestran la verdad del idealismo. Por lo demás, vamos a ir un poco rápido porque voy un poco mal de tiempo. En la filosofía natural, los idealistas neocantianos de la escuela de Marburgo no hacen sino repetir cosas que ya hemos visto y hemos expuesto previamente. Es decir, hay cambios en la ciencia pero esos cambios no son arbitrarios sino que están regulados científicamente de manera normativa, legal y forme. La filosofía es principalmente una metodología de las ciencias de tal forma que hay que ir modificando constantemente la ontología y la epistemología para adecuarla a los nuevos avances científicos no repitiéndolos de manera dogmática sino analizando cuáles son los métodos que subyacen a ese cambio. Cohen toma partido en la polémica que había en la época acerca de los tres tipos de axiomatización posible de la mecánica. Por un lado estaría la axiomatización clásica newtoniana según la cual los conceptos más elementales de la mecánica son los de espacio, tiempo, masa y fuerza la visión energetista que es la visión por ejemplo que habíamos visto en la clase sobre Pierre-Digem según la cual el concepto de fuerza podría sustituirse perfectamente por el concepto de energía y la visión de Hertz la visión de Hertz que es la que defiende en última instancia Cohen hace abstracción del concepto de energía y de fuerza y se queda meramente con las nociones de espacio, tiempo y masa. A su vez según Casirer Einstein revoluciona la ontología y la epistemología de su época introduciendo en la teoría especial de la relatividad el principio de constancia de la veladocia de la luz y en la teoría general de la relatividad o la teoría de la relatividad general el principio de coherencia general y equivalencia de masa inercial y gravitacional. Una de las características de la filosofía de las ciencias naturales de la escuela Marburgo es que al criticar el concepto de lo dado también critican la posibilidad de experimentos cruciales es decir experimentos en los que se podría determinar la verdad o falsedad de dos teorías en competencia. Esta idea de un experimento crucial presupone que la experiencia de ese experimento no está mediada conceptualmente es decir que cuando Tycho Brahe y Copérnico miran una puesta de sol los dos están mirando lo mismo porque la experiencia sensible no está atravesada por conceptos tales como los que articulan el heliocentrismo y el geocentrismo. Para la escuela neocantiana Tycho Brahe que era geocéntrico y Copérnico que era geocéntrico ven cosas distintas cuando ven una puesta de sol Tycho Brahe ve al sol moviéndose y Copérnico ve a la tierra rotando sobre su eje ¿vale? Puesto que todos ellos afirman que toda experiencia está atravesada por conceptos no es posible un experimento crucial es decir para todo experimento por muy simple que este sea siempre hay esquemas conceptuales que lo conceptualizan y lo valorizan de una determinada manera aquí Casir cita en apoyo suyo a Dijem lo que vimos en la clase sobre Dijem Pierre Dijem en la tesis Dijem-Quain según la cual hay una infradeterminación de las teorías teorías distintas interpretan de manera distinta experimentos el mismo experimento claro aquí el problema que nos enfrentamos es si no es posible un experimento crucial ¿cómo podemos garantizar la unidad de la ciencia? o sea ¿cómo podemos decir que hay determinadas teorías que son falsas y otras que son verdaderas? si en ningún momento se adecua la teoría a la realidad ¿en qué consiste la unidad y sistematicidad de los campos científicos? a juicio de Kassirer lo que unifica los campos científicos no son los experimentos sino los criterios comunes de verdad especialmente valores tales como la elegancia simplicidad o fertilidad empírica a esto lo denomina Kassirer la forma de las teorías científicas en cada campo científico hay ciertos atributos o ciertos predicados o valores que son más importantes que otros así por ejemplo podríamos decir que en la física es más importante la predicción empírica que la elegancia mientras que en matemáticas puede ser al revés porque más que nada porque en matemáticas no hay predicciones y en biología tres cuartos de lo mismo podríamos decir que en biología es más importante la sistematicidad que la predicción porque ¿qué predicciones hace la teoría de la evolución? ¿qué predicciones hace? dice que nos van a salir ahora dentro de 100 años más costillas menos ¿qué predicciones hace? ninguna por ese motivo todos los que superan que la predicción es algo central de todas las disciplinas científicas suelen decir que la biología es una disciplina de segundo orden o de segundo nivel o de segunda clase ¿bien? pero los que superan aquí Casir de una manera muy interesante y esto no sino la recepción de la epistemología francesa es que lo que unifica todas las ciencias son una serie de valores que más o menos se van valorizando de manera distinta en cada campo la elegancia la simplicidad la fertilidad empírica la sistematicidad y sobre todo la unidad de la ciencia y de la cultura en última instancia una disciplina una teoría científica es verdadera también la medida en que se adecua al resto de disciplinas con las que compite o en el marco en el que se sitúa ¿en qué consiste la filosofía de las matemáticas de la escuela de Marburgo? Cohen en su teoría de la experiencia de Gant critica principalmente la filosofía de la geometría de Helmholtz Helmholtz había argumentado que aunque la representación del espacio y el tiempo es a priori los axiomas de la geometría de Euclida no tienen por qué serlo es decir el espacio es innato porque no podemos pensar el mundo sin pensarlo espacialmente pero axiomas como el axioma de las paralelas pues no tiene por qué serlo aquí Helmholtz se está dando cuenta pues de la gran revolución que supuso el desarrollo de las geometrías neuclideas el error de Helmholtz a juicio de Cohen es identificar geometría con espacio la geometría no solamente trata del espacio sino que también requiere del tiempo porque trata de las categorías esquematizadas temporalmente aquí Cohen se está apoyando de manera decisiva en el esquematismo trascendental kantiano donde se muestra cómo las categorías no se pueden aplicar a las intuiciones sin ser previamente esquematizadas temporalmente en el caso del neocantismo esta teoría del esquematismo kantiano se expresa de la siguiente forma no hay ninguna distinción entre matemática pura y matemática aplicada toda matemática se desarrolla al calor de problemas naturales físicos químicos o lo que sea termodinámicos pongamos por caso o cosmológicos con el caso por ejemplo de la teoría de supercuerdas muchos dicen que la teoría de supercuerdas es una basura en términos físicos más que nada porque no puede establecer precisamente ninguna predicción o sea ¿qué predicción va a establecer la teoría de supercuerdas? o que no podemos llegar a desarrollar el instrumental técnico como para determinar si son verdaderas o falsas las predicciones que podría llegar a hacer esa teoría sin embargo es muy interesante la teoría de supercuerdas en términos de desarrollo matemático pues bien para Cohen todos los desarrollos de la matemática han surgido al calor precisamente de problemas físicos o químicos o termodinámicos o cosmológicos esto lo analiza él muy bien en su libro el principio del método infinitesimal en ese libro Cohen aboga por los métodos de definición de las integrales y las derivadas en términos infinitesimal en lugar de los métodos del límite que eran los tradicionales desde Cauchy en adelante que son los que se explican de hecho creo a día de hoy en bachiatos y no por lo menos en la universidad muchos creían que el concepto infinitesimo pues era incoherente pero a juicio de Cohen el concepto infinitesimo es central y de hecho se podría decir que es el concepto que da la razón al idealismo frente al materialismo también en materia matemática y física para Cohen el cálculo no fue una idea matemática pura sino que el cálculo o el análisis las teorías de la integración y derivación surgieron al calor de problemas en física es decir la necesidad de analizar el grado de curvatura de una elipse o de una parábola o lo que sea ¿no bien? haciéndose eco del capítulo dedicado a las anticipaciones de la percepción Cohen subraya como las magnitudes espaciales finitas lo que Kant denominaba magnitudes extensas se genera a partir de magnitudes intensivas los infinitésimos o los infinitesimalos a juicio de Cohen los infinitesimales son la verdadera realidad del mundo geométrico aquello que caracteriza a los objetos que componen la sensación debido a ese carácter genético que tienen los infinitesimales son denominados por Cohen como el origen de toda nuestra experiencia al espacio y al tiempo a Cohen le interesa principalmente esta importancia de los infinitesimales porque la relación que tiene el infinitesimal respecto a la derivada o sea la relación que tiene el diferencial respecto a la derivada es muy similar a la que tiene una ley respecto de su función de esta forma Cohen refuerza la idea de que el objetivo la función no es sino una expresión de la ley ¿bien? es la ecuación la que luego ya puesta en la tabla pues muestra cuál va a ser la función del objeto así descrito la naturaleza por paradójico que suene esto surge de los infinitesimales y ello refuerza insisto la concepción idealista del mundo que tenía Cohen frente a esta lectura ya la segunda y la tercera generación de la escuela de Marburgo Nathor Picasirer abandonarán la teoría de los infinitesimales apogarán por la teoría del límite que a su juicio pues daba cuenta de una manera más clara de los desarrollos recientes en análisis y en cálculo y además toman partido por el logicismo una toma de partido bastante peculiar a juicio de Nathor Picasirer el logicismo es decir el intento de reducción de la aritmética a la teoría de conjuntos es prácticamente ya un hecho científico que no se puede cuestionar es decir Weistras de Deckin Cantor Frege Russell todos estos filósofos pero también matemáticos prácticamente habían convertido ya en un hecho científico indubitable la cuestión de que la aritmética se pudiera reducir a la lógica esto sobre todo había sido promovido por Peano a finales del siglo XIX comienzos del XX evidentemente la gran crítica a este método al proyecto logicista de reducción de la aritmética a la lógica son los teoremas de Gödel principalmente el primero ahora bien aun cuando esto es importante aun cuando Nathor y Cassirer asumen el logicismo en matemáticas especialmente en aritmética critican el platonismo de Frege y de Russell lo explicaremos en clases posteriores y especialmente la idea de que basta con reducir la aritmética a la teoría de conjuntos para tener una filosofía de las matemáticas toda filosofía de las matemáticas que realmente quiera explicar cómo se construyen los conceptos matemáticos tiene que ir más allá de esa reducción o de esa fundamentación por la sencilla razón de que el concepto de conjunto dentro de la teoría de conjuntos presupone ya la idea de concepto un conjunto es un valga redundancia un conjunto de casos que caen bajo un concepto de esta forma la teoría de conjuntos presupone la capacidad objetiva y la idea del concepto pero no la explica esta objeción que plantean Nathor Pichasirer al proyecto logicista en su versión maximalista es muy similar a que por ejemplo se presenta a día de hoy la que formula por ejemplo Marcus Gabriel contra Alain Badiou dado que en el presente se han recuperado se ha vuelto un verdadero fervor ahora mismo en la filosofía contemporánea acerca de la teoría de conjuntos muchos creen que es la base de toda la ontología pero yo creo que también están equivocados o sea que el concepto de conjunto no es primitivo en términos filosóficos bueno tengo muy poco tiempo para contar un poco sobre la escuela de Baden pero en realidad la escuela de Baden es interesante sobre todo por su contribución a historiografía sobre todo por la distinción que se establece entre ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas la escuela de Baden se funda a partir de la publicación en el año 83 de un artículo de Wigel Windelbaum titulado método crítico o método genético en ese libro lo que hace Windelbaum es retomar la doctrina de Germán Lodze Lodze como la mayor parte de los predecesores del neocantismo distingue de manera clara entre la filosofía y la psicología a juicio de Lodze la lógica o la filosofía del conocimiento se ocupa de la distinción entre verdad y mentira mientras que la psicología no trata sobre la verdad o la mentira sino la verdad o la falsedad sino sobre la forma empírica en que piensan los seres humanos la diferencia fundamental entre la lógica y la psicología no es simplemente que una trate sobre los actos del conocimiento y la otra sobre el contenido de ese conocimiento o en otros términos que la psicología hable de los actos del pensamiento y la epistemología o lógica de su contenido la diferencia fundamental entre la lógica y la psicología es que la lógica es normativa la lógica nos dice cómo deberíamos pensar mientras que la psicología es fáctica muestra cómo pensamos de hecho es decir por mucho que la lógica diga que uno no debe contradecirse constantemente la gente se contradice aunque la lógica diga que la tabla de verdad del condicional funciona de esta manera los sujetos en su día a día suelen cometer errores lógicos tales como la afirmación del consecuente bien esto es lo que distingue la insisto la filosofía de la ciencia la ciencia se ocupa de cuestiones de hecho la filosofía se ocupa de cuestiones de deber el conocimiento no se debe entender como una copia del objeto todo conocimiento refiere a objetos a priori y hay que distinguir dice Lodze entre lo a priori y lo innato aquí como vemos Lodze de alguna forma es el pre-neocantiano más puro la posición que él defiende por el contrario no es a diferencia del neocantismo no es ni idealista ni materialista sino algo intermedio retomando la idea original de Lodze de que la lógica no es fáctica sino normativa Vindelvan subraya que el objetivo de la filosofía no es el estudio de las cosas tal y como son sino de lo que él denomina la validez de los axiomas o de los normas como deberían ser las cosas este estudio de la validez se puede aplicar a todos los ramos a todas las ramas o áreas de la cultura en concreto en su artículo Historia y Ciencias Naturales Vindelvan lo va a aplicar a la historia distinguiendo entre las ciencias ideográficas que son aquellas que analizan hechos puntuales o singulares y las ciencias nomotéticas que son ciencias que se ocupan de leyes o fenómenos regulares esta es la obra de Vindelvan principalmente esallística la obra principal de él son sus prolegómenos perdón sus preludios en realidad Vindelvan lo único que hace es sentar la base de lo que luego va a ser el desarrollo de Rickert principalmente su obra Los límites de la formación de conceptos en las ciencias naturales libro en el que se desarrolla principalmente esa distinción entre ciencias nomotéticas perdón ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas y el libro Das Seine die Einheit un die Eins que se puede traducir como lo uno la unidad y el uno lo uno metafísico la unidad filosófica y el uno científico matemático este es uno de los pocos textos que se escribieron en la escuela de Baden sobre filosofía y la matemáticas bien para Vindelvan y esta es una diferencia crucial entre la escuela de Baden y la escuela de Marburgo los axiomas se entienden teológicamente son reglas que deben seguirse para que se alcancen determinados fines así la lógica da principalmente normas que se deben seguir si uno quiere creer cosas que son verdaderas los axiomas de los que trata la filosofía son normas y por tanto su necesidad no es factual sino normativa la filosofía se distingue por tanto de la psicología porque las normas son distintas de los hechos hay que distinguir vamos por cosas conocidas entre el método genético y el método crítico el método genético hace que la filosofía dependa de la psicología y de la historia cultural intentando rastrear los universales del pensamiento en las culturas o la forma de pensar de los individuos sin embargo el método genético no tiene ningún futuro porque uno puede probar los axiomas que gobiernan todas las ciencias mediante el uso de la psicología o la antropología porque la psicología y la antropología es una ciencia es decir ya presuponen esos axiomas que pretende demostrar el método genético además de cometer una circularidad viciosa amenaza con caer en el relativismo ya que desde el punto de vista psicológico o antropológico tan solo podemos decir lo que han pensado o creído determinados pueblos en determinados contextos culturales no lo que todo pueblo y todo contexto cultural debe pensar o por lo menos debe mantener como estructuras a priori del pensamiento del conocimiento en el método genético la verdad o el bien se reducen al poder social o la opinión mayoritaria por el contrario en el método crítico se buscan aquellos axiomas fundamentales es decir aquellos principios que deben tener fuerza normativa para que pueda ser posible la existencia de una conciencia normal estos axiomas a juicio de Vindelman son los medios para el fin de la validez universal son las normas que deben reconocerse como válidas si queremos que exista conciencia en absoluto es decir por poner un ejemplo puede existir conciencia en un mundo en el que los tomates maduros no sean rojos sino azules pero no puede existir conciencia en un mundo en el que los tomates maduros sean al mismo tiempo rojos sino rojos la filosofía se ocupa precisamente de esas leyes sin las cuales o esos axiomas que no siendo válidos no puede existir conciencia como es el principio de no contradicción el principio de no contradicción es una condición previa para cualquier validez toda norma tiene a juicio de Vindelman un fundamento a priori para las ciencias naturales ese fundamento es la causalidad el principio de causalidad mientras que para la historia el fundamento a priori de las normas expresadas en los libros son los valores universales que convierten a determinados individuos importantes lo que hace que Napoleón fuera un personaje histórico y no su ayudante de cámara es que Napoleón actuó y representó una serie de valores que transhistóricamente se consideran como propios de personaje histórico es decir fue un comandante de tropas gobernó su país por así decir se adecuó a una serie de axiomas que convierten a un individuo en histórico desde el punto de vista relevante desde el punto de vista histórico o por un ejemplo un poco más bonito lo que diferencia a Napoleón del personaje de rojo y negro que pasa y de la cartuja de Parma etcétera de todas las obras maravillosas de ese novelista de cuyo nombre no quiero acordarme es que Napoleón fue el protagonista de historia mientras que el otro fue simplemente su comparsa o su segundo de abordo vale del mismo modo que hay fundamentos a priori y leyes objetivas en las ciencias naturales y en la historiografía o en las ciencias humanas existen también a juicio de Vindelvan leyes o normas universales vinculantes en ética y estética Emil Lask el último miembro de la escuela de Baden cree que la filosofía se tiene que ocupar de cuestiones de validez pero al mismo tiempo critica a sus maestros a juicio de Lask la distinción de Vindelvan entre lo fact y de Rickert entre lo fáctico y lo normativo amenaza con convertirse en una metafísica de dos mundos similar a la metafísica dualista kantiana este dualismo es muy desagradable a juicio de Lask porque deja sin explicar cómo es posible que nuestra sensibilidad o intuición sensible se refiera a objetos externos o trascendentes a juicio de Lask debe hacerse un giro kantiano o un giro copernicano neocantiano que muestre cuál es la relación que existe entre el sentido y la referencia de nuestros juicios del mismo modo que Kant afirmó que conocemos los objetos porque esto es adecuado a nuestro entendimiento Lask afirma que nuestras proposiciones o juicios se refieren a los objetos porque los objetos están conformados por los sentidos de los conceptos que conforman o que constituyen nuestras proposiciones hay por lo tanto una forma común al objeto y al pensamiento o al sentido y la referencia la forma del sentido es la validez la forma de la referencia es la objetividad y lo que une ambas es la validez objetiva que es seguramente la expresión que sintetiza toda la filosofía neocantiana validez objetiva los de la escuela de Marburgo se ocuparon principalmente la cuestión de la objetividad los de la escuela de la validez pero de alguna forma buscaban el mismo objetivo desde dos puntos de vista distintos cuatro son las características fundamentales de la teoría del conocimiento de la escuela de Baden en primer lugar una teoría normativa de la objetividad y la objetualidad una distinción entre acto y contenido un rechazo de la teoría del conocimiento como copia y una teoría de lo que se da en la experiencia perceptiva Rickert plantea en su libro el objeto del conocimiento la cuestión de la trascendencia del objeto es en ese libro donde se acuña de hecho la expresión es decir cómo es posible que el objeto aun siendo independiente de nosotros sea crucial para nuestro conocimiento cómo puede ser el objeto al mismo tiempo cómo puede existir sin nosotros y sin embargo ser central para nuestra concepción del mundo a juicio de Rickert el objeto no es un ser trascendente es un deber trascendente es decir el objeto no es sino la síntesis de todas las normas de cognición básicas irreductibles que subyacen a nuestros procesos cognitivos LASC básicamente toma este esquema lo único que puntualiza es que lo trascendente el objeto no es la materia sino la forma vamos a ver más adelante cómo LASC distingue entre el objeto en sí y el objeto primario o primigenio el objeto en tanto que estructurado por la conciencia como hemos dicho Lodze distinguió entre los actos del pensamiento que son objeto de la psicología y su contenido que es objeto de la lógica o epistemología Rickert va más allá y dice que hay dos aspectos del contenido de una proposición o juicio por un lado tenemos el contenido objetivo trascendente y por otro lado tenemos el sentido judicativo inmanente el ejemplo que podríamos poner son las siguientes frases es blanca la nieve la nieve es blanca y la nieve no es blanca estas tres oraciones o enunciados o proposiciones o juicios dependiendo de la terminología que utilicemos tienen el mismo contenido objetivo trascendente la blancura de la nieve sin embargo tienen distintos sentidos judicativos inmanentes en la primera de las oraciones o enunciados o juicios se está preguntando en la segunda se está afirmando y en la tercera se está negando LASC va más allá de Rickert y distingue entre el objeto en sí que sería aquello que constituye el contenido trascendente objetivo y lo que él denomina el objeto primario el objeto primario es un todo estructurado distinto al objeto en sí mismo pero también distinto del sentido inmanente judicativo ese objeto primario es lo que permite la transición a juicio de LASC entre el pensamiento y la intuición como veis y ya cierro la escuela de Baden recupera mal que bien el concepto de intuición tal y como estaba planteado en la filosofía kantiana venga vamos a dejarlo vamos a dejarlo ¡Gracias!